Sentado en la cantina de la esquina Me pongo a beber por tu querer Te quiero tanto y tanto y no comprendo Que te fuiste para nunca más volver Si estoy ebrio de licor, maldito Entonces te recuerdo más Miro al cielo y al creador Le pido, señor, no me castigues más Mas sé que mi vida ya se acaba Y partiré para nunca volver Y de seguir bebiendo pues prefiero La muerte a vivir sin tu querer Ay, la muerte a vivir sin tu querer Yo prefiero morir a vivir sin tu querer Yo prefiero morir a vivir sin tu querer Ay, te digo mamita prefiero morir que vivir sin tu querer Yo prefiero morir a vivir sin tu querer Aunque en el fondo no quieras Siempre serás mi mujer Yo prefiero morir a vivir sin tu querer Bebiendo que hay noche Bebiendo que hay noche me paso en la cantina Tiento que voy a fallecer Yo prefiero morir a vivir sin tu querer Haz un poco de memoria Haz un poco de memoria Recordemos el ayer Te quiero morir a vivir sin tu querer Sería nuestro amor de lo más imposible Sería nuestro amor de lo más imposible Que nada de mí tú quieres saber Mami, dame la razón Música El pianista Que te desvele tus noches de sueño Wilfredo Con amor, Wilfredo, con amor Melodía 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 Música 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 Sin tu querer, recordemos el ayer, a vivir sin tu querer. Feliz conocido. La música es algo que alegra la vida y mueve. Es algo bonito que a los corazones conmueve. Hay quien le encanta sus penas, al amor y a su destino. Nos acompaña la música por diferentes caminos. Nuestra música siempre nos mantiene unidos. Nunca olvidarás nuestra música. Nunca olvidarás nuestra música. Es la música latina, el alma de nuestros pueblos. Es vibración que calienta y alegra al mundo entero. No te lo digo yo. Caminarás. Música, 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 música. Nuestra música. La música es el arte de expresar los sentimientos, dándole a cada nota su determinado tiempo. Caminarás. 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 Música, 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 música. Nuestra música. Con la clave y el timal, con la corda y el bubón, se forma tremenda rumba. Te alegras. Te alegras en el corazón. Lo digo yo. Caminarás. Música, 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 música. Nuestra música. En Cuba no muere el sol. En Panamá tan bonito. En Colombia bailan cumbias. Bomba y plena en Puerto Rico. Caminarás. Nuestra música. ¡Sí! ¡Anda! ¡Baila, mami! ¡Baila en clave! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡A gozar! ¡Suscríbete! 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 Fue lo que vi en tus ojos, desde el primer momento en que yo te quise besar Falsedad, novela ensayada, teatro del barato, concrecia cuento nada más Tú te crees, por tu cara linda, tu cuerpo insensato, me vas a engañar Pero no mujer, no lo lograrás, yo te juro por mi madre que vas a llorar Pero no mujer, no lo lograrás, yo te juro por mi madre que vas a llorar Ya pagarás tu falsedad Te lo juro, negrona linda, que algún día la pagarás Ya pagarás tu falsedad Salsa lo que traigo para ti, nada más Págame lo que me debes, ya no me molestes más Ya pagarás tu falsedad Decía que no llegaba el sonero, pero acaba de llegar Ya pagarás tu falsedad Sorpresa para ti Ahora te volando con los negociadores Ahí ¡Gracias! 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 Y apagarás tu falsedad Novela ensayada, pequeño teatro, de mí te vas a cortar Te apagarás tu falsedad Falsedades, falsedades, de mí te vas a cortar, ya lo verás ¡Banzito! ¡Bandolera, maquillera! ¡Dale duro, pero no la mate! ¡Bandolera, maquillera! ¡Mala, mala, 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 mala mujer! ¡Sí, sí, pagarás tu falsedad! Donde quiera que te cuente, tú la vas a pagar ¡Sí, sí, pagarás tu falsedad! ¡Feliz yo vengo con tabú, si tú la tienes que pagar! ¡Sí, sí, pagarás tu falsedad! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!